Perdí totalmente la vista el 13 de diciembre de 2006, día de Santa Lucía, patrona de los ciegos. Mi papá me acercó a la música y me motivó a elegir el cello. Está involucrada en 20 mil actividades y además todas le salen bien. Tú eres una persona que no ve bien y no te angusties de que no puedas hacer las cosas como los demás. A mí nadie me decía eso. La última vez que me vi al espejo fue en 1999 y me puse a pintar mi cara. Ella tiene que demostrar que no es discapacitada. Tocar en la orquesta era algo muy emocionante. Cuando empecé con los problemas severos de mi único ojo, pues tuve que dejar la orquesta. Me he metido en relaciones muy complejas, muy a veces destructivas. Le intentaron asaltar, le jalaron la bolsa y entonces Mari Carmen voltea y el ojo así como que se le giró. Y yo nada más agarro, recojo mi ojo y me lo vuelvo a poner. Me da mucha curiosidad saber qué ven otros ojos que no son mis manos. Recuerdo el último rastro de luz que vi. Sabía yo que ya no había marcha atrás. Por eso hay que vivir intensamente en cada momento, Mari Carmen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!